hola artistas bienvenidos un día más a la academia de cachito rebord hoy vamos a seguir con los pasos en este vídeo haremos unos cuantos así que hay que estar preparadas y si no ir parando el vídeo aquí tengo las esponjas que os digo que os utilizo con diferentes moteados si os fijáis cada una tiene un patrón diferente una tiene los agujeros más juntos otra más grandes otra más pequeños y así ya hablaremos en un vídeo sobre las esponjas bueno ya veis que he cogido la esponja azul porque vamos a dar un moteado azul vamos a evitar los labios y todo el centro de la cara lo que es la zona t y los mofletes internos también vamos a evitar la planta de los pies y en el caso de la mano evitaremos la segunda y tercera falange lo que es cerca de la uña y el interior de la mano voy a coger el bote el que ya teníamos de antes yo voy a echarle un poco de disolvente porque la tiene que estar bien diluida densidad como la leche como las otras que venimos haciendo añadiré un poquito de pintura muy poco y le voy a dar el moteado a todo lo que he dicho evitando las zonas de interior de la cara labios planta de los pies uñitas y palma de las manos deciros que en este caso o sea venimos de hornear la última capa sí y ahora vamos a hacer estas capas de ronda de primarios sin hornear la mezcla vamos a hacerla en el vinilo esto es como si diéramos una capa de flech de color piel si la quisiéramos más oscura en este paso tendríamos que dar más rondas de colores primarios en cada ronda hornear y amos para que no tuviera muchas capas y le costará secar bien porque ya sabemos o la que no lo sabe lo digo seca de fuera adentro entonces cuando estamos varias capas sin hornear que preguntas hay que hornear en todas no es necesario pero tienes que hornear bien después y asegurarte que está bien seco porque si no la capa de abajo quedará húmeda entonces voy a dar el moteado os voy a dejar con un poquito de música y vuelvo en el siguiente paso recordar que no va a hornear va a secar muy bien y vamos a dar en la próxima capa encima y Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora ya estamos terminando con este paso. Vamos a ir al próximo paso y vamos a dejar el azul apartado para cuando lo necesitemos. Y vamos a coger la esponja. Y un poquito de pintura amarilla. Y vamos a ir a dar la esponja. Y vamos a dar la esponja. Y también voy a pintar la esponja. Y vamos a dar 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 la esponja. Bueno, quiero deciros que esto es para todos los moteados. Si veis que se os aprecia mucho. Que se marca mucho lo que es la redonda del moteado de vuestra esponja. se ve muy uniforme pues con la brocha deberéis difuminar yo no estoy difuminando porque mis mezclas son muy diluidas y entonces no se aprecia lo que es el moteado este redondo también es por cambiar de moteado o sea la esponja una es diferente a la otra y esto también nos ayuda ya hablaremos en un vídeo sobre las esponjas procurar que vuestra mezcla esté diluida que se marca mucho pues cogéis la brocha y difumináis que no pasa nada se puede hacer de una manera u otra esto ya va a gustos seguro que hay bebés toddler que tienen el moteado muy marcado también valdría pero por norma general no lo tienen así que nada dejamos secar y nos iríamos al siguiente paso que ya estoy aquí haciendo mi mezcla de rojo muy diluida en este caso lo que daremos será un baño de color rojo a todo el kit dentro de las orejas boquita planta del pie todo con la esponja estas que se hinchan las rompéis y con el relieve que queda vamos a darle un baño no hace falta que lleguéis a los pliegues como detrás del codo detrás de la rodilla con la esponja le dais bien y con la brochita difumináis para que llegue bien a esos huequitos no sé si me explicado que no hace falta que le deis con un pincel expresamente a ese hueco como estoy haciendo ahora por ejemplo en la boca que simplemente mojéis vuestra esponja y vayáis dando en todos los sitios a que apretéis bien para que llegue y bueno en el caso de los agujeros de la nariz sí porque no va a llegar y de la oreja lo mismo pero todo lo demás hacerlo con la esponja sin problema y difumináis muy bien con la brocha y ya está los huequitos que tú veas que ha llegado y suficiente y bueno os dejo viendo el vídeo con un poquito de música como venimos haciendo no tiene nada más importante que contar que esto que ya os he dicho que lleguéis bien a los huequitos con la propia esponja que difuminéis esos huecos para que no se queden excesos y para que la pintura llegue he dicho esto no tiene nada más entonces os dejo con música y volvemos cuando vaya a acabar el paso para dar el próximo un saludo Gracias por ver el video. 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 Voy a usar el video. Vuelvo en el próximo paso. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 pero sí como un poquito más rojito y voy a hacer lo mismo los agujeritos de la nariz al fondo voy a marcar el fondo y lo voy a difuminar y una vez tengo hecho dejo secar un poquito y nos iríamos a trabajar los capilares bueno ya ha secado un poquito voy a hacerle los capilares yo las zonas que he elegido van a ser el párpado los párpados, el interior de las orejas y abajo la parte de abajo de los mofletes pero también hay bebés que tienen como capilares cerca en la parte interior del moflete y también quedan muy bonitos pero yo no he elegido esas zonas ya cada una es libre de elección hago el capilar y con la esponjita voy dando toques para no llevármela sino que la difumino un poquito cuando están un poquito secas si veo que han quedado muy marcadas con una brochita pequeña de maquillaje difumino encima para que queden más difuminadas yo no lo encuentro difícil pero sí que es verdad que si no haces un patrón bonito queda un poco extraño como si fuera una red de araña porque a mí esto me pasa bastante y borro mil veces así que no os preocupéis porque pasa a la que empieza y a la que ya lleva un poco borras y la haces encima y ya está no pasa nada no pasa nada usa No pasa nada o sé no pasa nada Gracias por ver el video. 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 Y bueno ya vamos acabando con este paso. Nos vemos en el próximo paso. Adiós. Y 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